Muy buenos días alumnos, el día de hoy vamos a ver la clase de personal social, pero en esta ocasión vamos a hacer geografía. Muy bien, fecha 27.03.2020, corte primario. Esta vez vamos a hacer la cordillera de los Andes. ¿Qué viene a ser la cordillera de los Andes? La cordillera de los Andes viene a ser cadenas montañosas que van a pasar por siete diferentes países. También es llamado la columna vertebral de todo el continente. ¿Qué continente? ¿Qué continente estamos? Norte, centro, sur. Del sur. Muy bien. Bien, entonces, la cordillera de los Andes es una cadena de montañas, te dicen, de mayor altitud de todo el planeta. O sea que nosotros, América del Sur, tenemos, ¿qué cosa? Las montañas más altas de todo el planeta. Estas montañas, te dicen, atraviesan siete países. Tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Mira, todos esos países, la cordillera de los Andes, va a pasar por ahí. A lo largo del recorrido encontramos, mira, dentro de los siete países, en especial, claro, nuestro querido Perú, vamos a encontrar picos, no estamos hablando de picos de animales, sino que los picos, o sea, son las montañas, nevados, mesetas, volcanes y muchas cosas más. Tiene un aproximado de diez mil kilómetros de longitud, o sea, es bien largo. Y como yo te había mencionado, es conocido como la columna vertebral. ¿Por qué? Porque la cadena de montañas, que te estoy diciendo que pasan por los siete países, hacen la columna vertebral de todo el hemisferio sur. Muy bien, muy bien. Ahora, voy a tratar de colocarte algunas imágenes para que tú te des cuenta cuál es la cordillera de los Andes. Bien, como nos damos cuenta, todo esto de aquí, hay que seguir el puntero, miren, todo esto de aquí viene a ser la cordillera de los Andes. El Perú, por decir, debe de estar por aquí. Y como tú estás viendo, mira las cadenas de montañas que tienen. Y como yo también te dije, pasan por los siete países que yo he mencionado. En estas imágenes podemos ver los picos y los nevados que tenemos nosotros en el Perú. Y de los cuales, si tú te das cuenta, son muy variados. Y bueno chicos, eso fue el tema del día de hoy. Consultas, sugerencias al WhatsApp, ustedes ya saben. Muchas gracias.